Bien, continuamos con más noticias. Debido al incremento de actividad en el Volcán de Fuego, autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red se declaró en alerta naranja y conjuntamente con el INSIGUME mantienen monitoreos. Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red declararon alerta naranja institucional por la actividad que presenta el Volcán de Fuego, ubicado en los departamentos de Zacatepeque, Sescuintla y Chimaltenango. Hasta este momento la actividad se mantiene. El volcán pues ha tenido a lo largo de este año, incrementa su fase, luego disminuye, pero el monitoreo es constante con las comunidades, bases de radio, con instrumentos del INSIGUME, en fin, y también con la misma comunicación que se tiene con las personas que habitan en comunidades aledañas. Hasta el momento no es necesario realizar ningún tipo de evacuación. Por su parte, INSIGUME recomendó a Aeronáutica Civil tomar las precauciones necesarias con el tráfico aéreo por la ceniza que expulsa el Coloso de Fuego, la cual sobrepasa los 4.500 metros.